Las inversiones gestionadas por Germán Vargas Lleras para Santander y Barranca Bermeja han beneficiado a más de 3.000 familias. Les dejé materializados y suscritos los contratos de la doble calzada de Bucaramanga, Barranca y Ondó. Inversión superior a 1.2 billones de pesos. Viviendas, saneamiento básico e infraestructuras en parte de las obras más importantes lideradas por el ahora candidato a la presidencia de la República. 1.100 viviendas gratuitas entregadas. Tantos años de frustraciones, de verdad, ustedes no recuerdan lo que era andar con una carta cheque. Muy pocos colombianos, los más vulnerables, lograban hacer el famoso ahorro programado. Vargas Lleras ayudó a centenares de familias a mejorar su calidad de vida y dignificar su condición. Para que colombianos que viven en Barranca, que no tenían ni la conectividad y vivían en muy malas condiciones, carecían de un sanitario, de una ducha, de un lavadero, de un lavamanos, se beneficiaran. Ese programa ya se ejecutó en Barranca Bermeja. La proyección que tiene Germán Vargas Lleras para Barranca Bermeja la posiciona en un lugar de privilegio. Vamos a hacer de Barranca Bermeja el puerto multimodal, que siempre quisimos. Aeropuerto, corredor ferio. La navegabilidad del río Magdalena, ruta del Sol 2, la doble Bucaramanga-Barranca. Eso va a mejorar enormemente la competitividad de Barranca Bermeja. Los resultados de Germán Vargas Lleras lo motivan aún más a querer llegar a la casa de Nariño y liderar más proyectos en beneficio de los barranqueños.